Hola a todos y bienvenidos a un nuevo magazín informativo de la UNED de Barbastro. Ángela Martínez, alumna del ciclo de formación profesional de realización de proyectos audiovisuales, ha sido distinguida con el primer premio en la categoría de mejor videocomunicación en las 31ª Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras con su documental El Timón Enfermero. Ella misma nos lo cuenta. Yo soy enfermera, yo en la actualidad tengo 64 años, cuando comencé con el curso tenía 62. Estoy ya terminando, estoy ya en segundo. Entonces yo empecé a hacer este ciclo porque hace ya muchos años que tengo un grupo de teatro en el hospital, bueno, yo lo llamo teatro, no sé qué será, pero intentamos hacer teatro sin ningún tipo de formación, sin ningún, digamos, amateur, pero totalmente. Al salir este ciclo, cuando lo vi anunciar en la UNED y en Canal 25, pues yo de momento pensé, madre mía, cómo me gustaría hacer esto. Cuando vi un grado de realización en audiovisuales y espectáculos pensé, igual es muy técnico, claro, todos los ciclos superiores son técnicos, pero, y no llego, no puedo, pero tenía que intentarlo. Tengo que decir que tengo la suerte de tener los seis profesores mejores del mundo. Puede sonar a peloteo, da igual, yo lo digo. Con los seis he aprendido muchísimo, los seis me han tratado como a uno más, en ningún momento me he sentido ni que me hayan subestimado, ni tampoco que por ser mayor me hayan regalado nada. Me he sentido uno más, con mis compañeros perfecto, y he aprendido muchísimo. Ellos han tenido paciencia, mis profesores, han tenido que estar algún ratito más conmigo, quizás, pero nunca me han hecho ver que les molestara. Trabajo en el hospital de Barbastro, y en estos momentos me he puesto de trabajos de supervisora, que también quiero decir que eso me ha facilitado poder hacer el ciclo y poder asistir a clases, al ser presencial, porque mi turno de trabajo me lo ha permitido. Mi directora de enfermería, un día yo llegué a trabajar, y estaba muy enfadada por un tema que no viene al caso. Como ella sabe que estoy estudiando, pues toda enfadada me dice, Ángela, tienes que hacer un vídeo para visibilizar a las enfermeras. Digo, sí, hombre, vale, bien, sí, como si fuera, digo, bueno, no sé. Y sí que me dio la idea. Y entonces me puse, pedí los permisos correspondientes para grabar en el hospital, y cogí la cámara, el trípode y la grabadora, y me fui. En todo me ha acompañado otro compañero del curso, Javier, que él también grababa, y la verdad que muchas veces hemos ido juntos, y siempre favorece que vayas dos. Bueno, yo hago el vídeo. Todos los años se convoca un Congreso Nacional de Enfermeras Gestoras. Pues enfermeras ya, digamos, supervisoras, directores de enfermería... Entonces se ha celebrado las 31 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, que como digo, han sido en Zaragoza en el auditorio. Y lo presentamos al Congreso como uno más. El Congreso ha sido de 150 personas presencial y 400 virtual, al ser de toda España, y ha habido muchísimas comunicaciones. Eran comunicaciones orales, pósters y videocomunicaciones. Yo me presenté en la parte de videocomunicaciones. Se presentaron 30 videocomunicaciones, de las cuales 7 fueron a concurso. Sí que me di cuenta que gustó mucho, porque aplaudieron mucho. Quizás porque yo he tocado la parte humana. Todo el resto de las comunicaciones se han basado en números. Evidentemente somos enfermeras gestoras y sabemos que los números son necesarios. Pero, números, números, 45.000 de tal, 2 millones no sé cuánto de cuál... Yo me di cuenta que mi vídeo era distinto de los demás, en ese sentido. Pero, bueno, yo lo presenté a la gente que estaba en esa sala. Le gustó y yo me quedé contentísima. Porque yo pensaba, ahora cuando vaya a casa, ya lo puedo poner como es mío, puedo hacer con él lo que quiera, ya lo puedo poner en YouTube y tal, que lo vea a mis compañeros, que lo vea a mi... Pero, claro, va a hacer la entrega de premios y me otorgan el premio. No lo sé. Estoy, ya digo, todavía en un daño. Estoy muy contenta, pero... Pero no, no, no me lo creo mucho. Tengo un papel que me lo dice. Tengo 400 euros del premio y os aseguro que los 400 euros me hace mucha ilusión. Pero ese cartón que tengo, donde pone ganador de la videocomunicación, eso para mí, para mí es una maravilla. Como les comentamos en la pasada edición de nuestro informativo, los alumnos de realización ya nos han hecho llegar el proyecto definitivo del nuevo promocional del ciclo de formación profesional. Os lo mostramos. Escena 1, toma 1. ¡Acción! Imagina un mundo de ficción. Un mundo en el que todo lo que ocurre es parte de un guión sin acabar. En el que la luz no es más que un molde para crear la escultura que está en tu mente. Imagina un mundo en el que, con la información y el entretenimiento, llegarás a cualquier persona. Imagina un mundo en el que tú eres el único dueño de tus decisiones. Un mundo en el que un solo gesto hará que cambie tu futuro. Imagínalo. Como ven, han hecho un estupendo trabajo. También los alumnos de primer año han hecho algunos avances y han estrenado el nuevo equipo de cine digital. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta el mundo audiovisual, infórmate en nuestra web www.unedbarbastro.es barra formación guión bajo profesional o en la web del IES Martínez Vargas www.iesmv.com o en la Secretaría del Centro en el teléfono 974-3102-94. El plazo de admisión es del 22 al 28 de junio, ambos incluidos. Y precisamente de formación profesional se habla en el primer capítulo de diálogo sobre el mercado laboral. Este ciclo de programas es una de las acciones que se desarrollarán dentro del marco del convenio de colaboración firmado por la Fundación Ramón J. Sender y Foro B21, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo socioeconómico y la búsqueda de nuevos nichos de emprendimiento y empleo en el entorno. Podemos ver una serie de vídeos en los que los invitados nos ofrecen su visión sobre el mercado laboral. En el primer capítulo, nuestra tutora Mari Cruz Lascorz ha moderado las intervenciones de Óscar Alcario, responsable de Recursos Humanos de Metalogenia, Monzón, y Jorge Grasa, director de Delegación de ADECO en la provincia de Huesca. Muy buenas tardes, bienvenidos al primero de los diálogos sobre el mercado laboral, que lleva por título un futuro de oportunidades profesionales. Hay una falta de unificación de canales, tanto para las empresas como para las personas que buscan trabajo. A pesar de que hay personas en desempleo, la actividad económica genera esa situación de que no encuentran rodas con la persona ideal. Yo he hecho de menos como empleador una bolsa única de empleo, por ejemplo. Aquí hay trabajo en el futuro, pero ahora mismo tenemos un problema que hay que encontrar en una solución, que hay que buscar a esas personas y atraerlas hacia nuestro teléfono. No somos capaces de tener demanda de personas con territorio. Esto es un problema más ambiguo, de la verdad, de vivienda. Es estructural. Eso, es un problema estructural de la zona. Por eso, sería importante que alguien, de alguna manera, liberase o pusiese en común los intereses de todo el mundo. ¿Son capaces los alemanes de atraer personas de aquí a llevárselos para allá? ¿Y nosotros, con lo que tenemos que ofrecer en la política de Huesca, no somos capaces de atraer a compatriotas a nuestra oficina? ¿No está el problema como que somos aquí, que en el mañana, aprendiendo alemán? No hay un plan, de alguna manera, de decir, vamos a intentar que esto sea un completo desarrollo, es decir, vamos a comentar que esta gente acceda a una vivienda. Vamos a comentar que esta gente viva en un pueblo que se está quedando deshabitado. Y a la vez, vamos a interactuar con las necesidades empresariales. Es decir, eso es lo que va a venir a la vista. Se hacen acciones puntuales, de principios, separadas, unir a una población a vivir, y qué magnífico sería que le llegara una carta de bienvenida, ¿no? Dice, no te diría que te estoy en la zona. Es espectacular, o sea, si has venido a montar, si estás a Luz, a Barcelona, si estás en una reunión de Taragüenza, coges el árbol y te da, puedes ir y volver a Madrid en el día. Es decir, esta es una zona privilegiada. Correcto. Y el tema del género, dices que, ¿cómo has excluido a la mitad de la población? Pues ahí habría muchísimo que trabajar. Un complemento formativo en habilidades sociales. En habilidades sociales, bueno, de gestión, de relación, de liderazgo. Agilidad a la hora de la valoración de títulos. ¿Qué utilidad tiene para un territorio, para nuestro territorio, que haya alguien que en su país estaba firmando proyectos, tenía una mayor cualificación, una cualificación universitaria, y llega a España y está desarrollando un trabajo que podría estar haciendo una persona que hubiera hecho solo la ESO? Pensar que aquí hay trabajo, que hay trabajo, que hay futuro, y pensar que hace falta personas para trabajar y que siga en el que se ve el territorio, ¿no? Pues... Ojalá todos los pudieran este problema, porque es una suerte tener este problema. Es decir, esta situación, para cualquiera, es esperanzadora. Tenemos muchas condiciones para tener una calidad de vida estupenda. Aquí no sobra nadie, nadie. Y lo que pasa es que lo que sobran son las etiquetas, las etiquetas que sobran. El primero de los dos capítulos que componen esta entrega podrá verse en nuestro canal de YouTube, en el canal de Foro B21 y en la televisión Canal 25 de Barbastro a partir del día viernes 4 de junio. Ya ha empezado el periodo de preinscripción en los másteres oficiales. Para estudiantes nuevos, el plazo ordinario de preinscripción-admisión es del 19 de mayo al 5 de julio. No obstante, para algunos de los másteres, este plazo finalizará el 2 de junio. Puedes consultar la información detallada en www.uned.es. Los títulos de másteres que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de preinscripción podrán abrir un nuevo plazo extraordinario de preinscripción del 2 al 9 de septiembre de 2021. Si estás interesado, no dejes pasar esta oportunidad e infórmate. Ha comenzado la convocatoria de exámenes de mayo-junio. Se han hecho las pruebas necesarias y todo está a punto tanto para los exámenes en AVEX de todos los estudiantes de grados, másteres y quiz, como para los presenciales en los centros a través de la valija virtual de los alumnos de acceso y estudiantes con permiso especial para realizar el examen presencialmente. Os deseamos muy buenos resultados a todos los que os examináis en esta convocatoria. Ya está abierta la matrícula a los tradicionales cursos de verano en la UNED de Barbastro. En la 32ª edición tenemos dos interesantes cursos. El primero de ellos es presencial y tendrá lugar del 28 al 30 de junio bajo el título Experimentar para comprender. Novedades en la prehistoria 2. Dirigido por Sergio Ripoll y coordinado por Francisco Javier Muñoz, el curso pretende reunir algunos de los recientes descubrimientos derivados de diversos proyectos de investigación desarrollados en nuestro país. Las nuevas técnicas de datación, la revisión de las clásicas estructuraciones paleoclimáticas y las recientes investigaciones que han aportado importantes novedades hacen que sea necesaria una actualización del estado de la cuestión. Y el segundo curso de verano lleva por título Fronteras de la inteligencia artificial y se desarrollará en línea del 30 de junio al 2 de julio. Este curso está dirigido por Félix de la Paz y coordinado por Francisco Antonio Marín y pretende dar un panorama lo más amplio posible sobre diversos temas de actualidad en los que se están aplicando con éxito técnicas de inteligencia artificial. Conocer qué nos pueden aportar estas tecnologías en nuestro día a día es cada vez más necesario, pues van a jugar un papel muy importante en muchas de nuestras tareas habituales en los próximos 25 años. Si te interesan estos temas, no dudes en inscribirte a los cursos en nuestra página web www.unedbarbastro.es o bien presencialmente en el centro de Barbastro o en las aulas de Fraga y Sabiñánigo. La prestigiosa Feria Nacional de Turismo FITUR ha sido el escenario en el que el viernes 21 de mayo Fernando Torres, alcalde de Barbastro y presidente de la Fundación Ramón J. Sender y la Asociación para la Promoción Turística del Somontano y Clara Boch, gerente de la Ruta del Vino del Somontano presentaron el proyecto No te lo puedes perder Turismo de niños para niños. Este es el vídeo que pudo verse en Madrid. No te lo puedes perder es un proyecto dirigido a niños que nació de la colaboración de dos entidades la Asociación para la Promoción Turística del Somontano y la UNED de Barbastro un proyecto que trata de involucrar a los niños en la promoción turística de nuestro territorio. El objetivo o el resultado es la grabación de una serie de vídeos de promoción turística hecho por niños y dirigido a niños. La Fundación Ramón J. Sender tiene entre sus objetivos fundacionales contribuir al desarrollo científico, educativo y cultural de nuestro entorno y actuar como dinamizador sociocultural en muchas ocasiones en colaboración con otras instituciones o entidades. Así que cuando Clara Boch nos habló de la posibilidad de llevar a cabo conjuntamente un proyecto de promoción turística tan novedoso como es este de niños y para niños no lo dudamos y tras varias reuniones de trabajo nació No te lo puedes perder turismo de niños para niños. En YouTube existen diferentes vídeos turísticos para familias pero no hay vídeos para niños hechos por niños. A lo largo de nueve sesiones los escolares con el apoyo de sus profesores van a recibir toda la documentación y formación necesarias para crear un vídeo promocional y todo lo que conlleva desde los conocimientos previos sobre recursos turísticos hasta formación sobre todo el proceso creativo de un vídeo. Este proyecto es una gran oportunidad primero por el entusiasmo que han mostrado los coles y gracias al cual tenemos ya más de 200 niños participando en el proyecto y a mí me hace mucha ilusión que podamos trabajar con ellos cómo se lleva a cabo una producción audiovisual desde la idea inicial hasta la película terminada. Los colegios implicados en el proyecto reciben unos vídeos tutoriales con el temario que hemos propuesto y además cuentan con el apoyo de conexiones online con nosotros y de tutoriales de resolución de dudas que ellos previamente han formulado. Una cosa muy importante es que al ver todo este esfuerzo ellos sean capaces de ser más críticos y más exigentes con los vídeos que ellos consumen. Al final tendremos unos vídeos hechos por niños para niños de una manera auténtica y natural transmiten qué es lo que les gusta hacer lo que no se pueden perder consejos para su viaje además y esto para nosotros es muy importante conseguimos que los niños conozcan y valoren su territorio. Recursos turísticos vamos a hablar de ello ¿qué es un recurso turístico? Pensando cómo somos dónde estamos y qué tenemos la preparación del trabaje el relojaje y la postproducción. Hay un lugar mágico muy lejos del mar donde tú puedes encontrar delfines el somontario y no ficción media drama sin ficción la ciencia ficción bienvenidos al baile de la losa morada plano general plano americano plano medio corto plano central contra central y claro contra central lo que no se va a hacer es igual así tres partes iguales así pues yo me he colgado a mí mismo dentro de un cuadro en un punto lo que no se va a hacer esto es perdido la presencia de marbastro tilt out tilt down and right ¡Vamos para allá! ¡Mira, por aquí, si quiere, te lo dice! ¡Es un enorme pescado! ¡Es un enorme pescado! Pero, si no pensas por tener un mapa de revisar la grabación Parece que hay un chupín, un poquito, aquí atún Ahí, aquí, es un rojo ¡Sol! ¡Solo, un ruido! Hoy lo que quiero contaros es que hay muchísima gente que se está interesando en nuestro proyecto Bueno, pues periodistas, radios, revistas, donde están hablando del proyecto que estáis haciendo vosotros Y los quiero felicitar, porque sé que os estáis esforzando muchísimo y que tenéis unas ideas muy muy buenas Hola chicos, hola chicas, me han dicho que estáis aprendiendo el noble y bellísimo oficio de hacer vídeos Hacer vídeos de promoción turística, yo me dedico a eso Y bueno, que sigáis trabajando en este fascinante mundo, contar historias a través del vídeo es la mejor manera de contar historias Y os animo a que sigáis por ahí, que se ve nada, un abrazo Bueno chicos, han llegado a mis manos los primeros borradores del trabajo que estáis realizando Sobre todo lo bueno que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra comarca Para enseñárselo a otros niños de España o del extranjero Así que animaros a todos a que sigáis trabajando de esta manera tan buena como lo estáis haciendo A promocionar nuestra tierra y que seguro que vais a ser unos excelentes embajadores A mí me encanta que seáis vosotros, desde vuestra perspectiva, los que le expliquéis a otras familias y a otros niños que pueden venir Las cosas bonitas que tenemos para ver en este territorio Que es un territorio maravilloso y que vosotros sin duda nos vais a ayudar a vender y a explicar mucho mejor Con que nada, os agradezco mucho que estéis trabajando, os animo a que sigáis haciéndolo así Y que seguro que así el futuro para todos va a ser mucho mejor También os quiero contar que los establecimientos de la ruta, los hoteles, los restaurantes, las tiendas, las bodegas Están dispuestos a que vayáis a grabarles cuando queráis Entonces cuando sea el rodaje lo que haremos será que nos organizaremos con ellos Y os facilitaremos el que podáis ir a rodar Antes de nada, quería agradeceros vuestra implicación y vuestra colaboración para con el proyecto No te lo puedes perder Turismo de niños para niños Desde aquí, desde una de las bodegas del Somontano Os animo a que vengáis a grabar vuestras creaciones A que elaboréis contenido relacionado con el enoturismo Para que otros niños de diferentes provincias, de diferentes comunidades o de cualquier parte del mundo Puedan venir y disfrutar con su familia de una de las comarcas más bonitas de aquí de la provincia de Huesca Como es el Somontano de Barbastro Y nada chicos, por último repetiros que estoy súper contenta de todo lo que estáis haciendo Y que estoy muy segura de que todos esos niños que van a ver vuestros vídeos Les van a entrar unas ganas enormes de venir a Somontano El pasado domingo 16 de mayo finalizó el plazo de inscripción al 12º Premio de Expresión Plástica Organizado por la Fundación Ramón J. Sender y la UNED de Barbastro Con un total de 238 participantes y de 367 obras presentadas La convocatoria que este año se ha realizado por primera vez online a través de la página web del Centro Ha sido todo un éxito de participación Las obras que resulten ganadoras y seleccionadas para la realización de la exposición Se darán a conocer a finales del mes de junio a través de los medios de comunicación y de nuestra página web Os recordamos que del 4 de junio al 3 de julio Permanecerá abierta la exposición de las fotografías seleccionadas En la décima edición del concurso de fotografía científica Tu visión de la ciencia Que cada año organiza la Fundación Ramón J. Sender y el Centro de la UNED de Barbastro Con la colaboración de la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro AFI Para esta edición se eligió el lema El virus que nos cambió la vida Con el que se invitó a trabajar sobre cualquier aspecto Que reflejase las diversas circunstancias vividas durante el año 2020 A causa de la crisis sociosanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 La exposición reúne las 26 imágenes seleccionadas en el certamen Recuerda que el horario de apertura de la sala se ha ampliado Y será de lunes a viernes de 19 a 21 horas Y los sábados por la mañana de 11 y media a 1 Y de 19 a 21 horas por la tarde Recordad que podéis ampliar toda esta información en nuestra página web y en nuestras redes sociales Hasta pronto